Mucha atención, varios productores de arroz bloquearon la vía naranjal a la altura de la entrada a la parroquia Taur en la provincia del Guayas para exigir atención al nuevo gobierno. Los agricultores afirman que el sector requiere ayuda urgente para enfrentar la crisis que atraviesa, por lo que demandan nuevas medidas que beneficien al gremio.